No sé cómo hacer para olvidar tus besos Si es como tener el cielo entre mis manos No sé cómo hacer para borrar tus sueños Si a tu lado brilla el sol en el verano Solo por morir al roce de tu cuerpo Y vivir de nuevo al fuego de tus labios Quiero amarte así con todo lo que tengo Quiero amanecer dormida entre tus brazos Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mis sentimientos Por amor te sueño, por amor me entrego Por amarte sería capaz de todo sufrimiento Ven, ven y dame tu ternura Hoy quiero bailar prendida tu cintura Ven, ven que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras ¡Oye! Brota tu recuerdo en cada pensamiento Como brotan rosas en la primavera Te encontré perdida entre mis sufrimiento Y hoy cantarán, por amor te quiero Por amor te espero, por amor te quiero Por amor te llevo clavado aquí en mis sentimientos Por amor te sueño, por amor me entrego Por amor te것도, por amor me entrego Por amor te quiero clavado aquí en mis sentimientos Por amor te voy a buscar, por amor me entrego Por amor te quiero clavado aquí en mis sentimientos Te digo, ven, ven, que voy a darme entera Hoy tendrás de mí todo lo que tú quieras Así, cachito Ay, ay, ay Por amor te quiero Ay, te quiero Por amor te espero Por amor te sueño Hoy te sueño Por amor me entrego Por amor te quiero Como te siento Por amor te espero Mi dulce tormento Por amor te quiero Como te quiero Por amor me entrego Mi estrella en el cielo Por tenerte mi vida Por amor te espero De noche y de día Por amor te sueño Mi amor, mi cariño Por amor me entrego Mi luz, mi alegría Por amor te quiero Solo amarte yo quiero Por amor te espero Por tu amor yo me muero Por amor te sueño Mi pasión, mi locura Mi rayito de luna Ay, ay, ay Por amor te amo Por amor te amo Por amor te amo Por amor te amo